Tópico Vulgar Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, que chingón que le cayeron a este episodio Ya se la saben, ya saben cuál es el cotorró que traemos aquí Tenemos un puño de novedades para que agreguen a su playlist Para que dejen de escuchar las mismas canciones de siempre Tenemos la actualización del calendario de eventos Se agregaron algunos eventos esta semana, eventos interesantes La neta, vale la pena que se queden a escuchar la actualización Y además en la segunda parte tenemos a Arstelema Una banda aquí de los altos, una banda de death metal melódico Que bueno, la verdad están abriendo punta con este género por allá Y la neta es que traen buen ruido Y vamos a escuchar que nos pueden comentar acerca de este proyecto La neta, vale la pena también que se queden para que ubiquen esa escena de por allá De las afueras de la zona conurbada de Guadalajara Acá en las penumbras vamos a tener hoy al maestro Alejandro Mesa Que anda como muy black metalero hoy, no sé qué chingados trae con ese rímel corrido Pero bueno, vamos a darle la bienvenida ¡Qué trampa cabrón! ¿Cómo andas? ¡Qué tranza! A toda madre wey, pues problemas técnicos aquí en mi setup Ayer digo, tengo que estar como brincando de un lugar a otro Porque pues el sitio, mis aposentos oficiales de inicios de semana Están ocupados cabrón, pero bueno, de alguna manera lo resolvemos El tema es que se escuche bien Y estemos aquí reunidos como cada semana O como cada 15 días o cada mes Ya no sabemos, ¿no? Ya nos volvimos muy pinches Inconsistentes, güey, ¿no? Aguamos un ritmo de repente, luego le bajamos A veces tenemos 3 o 4 cabrones Ya está mi novia, güey, escucho un episodio de si y uno no, güey ¿De qué se trata esto, güey? Chingado, güey A veces somos 4 cabrones, otro día 3, de repente 2 Lo bueno es que al momento no ha sido un solo cabrón Ahí no la campechaneamos, pero por lo menos siempre estamos 2, güey, ¿no? Ya saben Los chicles mal pegados del episodio anterior, pues definitivamente terminaron Por desprenderse de la suela de nuestros zapatos, güey Y no sé cuándo los volveremos a pisar Así es Pero bien, ¿no? Está buena la semana Ya empezó a hacer calor, cabrón Puta madre, lo que nos temíamos y lo que menos queríamos que pasara Pues ya Nos está llegando Y parece que va a estar culero Pues igual que el año pasado, cabrón, ¿no? Que estaba de la bulger Peor, el peor parece Y nos esperan años culeros en el futuro, así que Pues ya va a ser la constante, cabrón Ya va a ser la constante Pero pues ya se la saben Les tenemos cosas refrescantes Para que sus noches sean menos dolorosas Fresquitas para escuchar con un buen caguamón helado Eso sí Eso no hay pierde Cada semana las pueden enfriar con nuestras recomendaciones Y en la segunda parte Pues la charla con Con el orgullo alteño De Tepatitlán, de Morelos, Jalisco Aquellos pinche rumbos que Que tanto quiero Ahí donde ya tendremos a los Arstelema Al ratito Quédense Un rato más cotorregamos con ellos ¿O qué? Chingón Pues sí, vamos dándole, ¿no, cabrón? Para irnos de volada en este episodio Ya traemos de novedades ¿Vulgar MMA? ¿Platicamos? No Nada, nada Ya en otro podcast Vámonos UFC 299 Pues Porque pues a tocar no fuimos, cabrón Esta semana, otra vez Chingado, güey Ya somos unos pinches señores, güey Ya Ya vi Ya da madre, güey Hubieron cosas interesantes, ¿no? En esta última semana Sí, güey O las últimas dos semanas Sí Sí me ha pesado, cabrón Pero no mames, güey Eso de ser pinche Empleado, cabrón De tener que trabajar para tragar Para sobrevivir, güey Está cabrón, güey Sí, güey Pero bueno Está cabrón Pues vamos dándole mejor Es un sacrificio que hacemos por ustedes, güey Si no trabajáramos No tendríamos para el internet Y estar grabando estas pendejadas Definitivamente, cabrón Definitivamente, güey Dios da y Dios quita Así es Esta madre no deja absolutamente nada Más que una pinche Satisfacción, cabrón Pero nada más, güey De satisfacción no se traga Entonces Exacto Sí, tenemos que trabajar Para amortiguar La pinche pesada De Vulgar Top Porque de aquí no nos deja nada Entonces hay que Hay que rascarla ya Para meterla acá Así es Pero bueno Pues amo la que tenemos Algunas novedades Cuatro esta semana Buenas ¿No? También diversas Está variadito El menú Que les recomendaremos En el 140 Y qué te parece Si comenzamos con Hour of Penance Una banda italiana, güey De Pues ya muchos años de recorrido Muy experimentados Estos Estos De metaleros Técnicos Que siempre Pues creo que cumplen No sé si ya los tuvimos Aquí en algún momento En algún episodio Tópico Vulgar Pero es una banda Que Pues a la que De repente O la escuchamos O platicamos de ella O lo que sea Pero Está como presente Bueno En el ambiente Siempre hacen muy buena Muy buena chamba Estos güeyes Son poderosos Son muy Finos En la ejecución Muy precisos Y bueno Ahora han publicado Devotion for Titany Es su Su primer single Del nuevo disco Su noveno Se llamará Devotion Y sale el 5 de abril En plena Vacaciones de Semana de Pascua Estará saliendo El disco De estos De esos italianos Un buen trabajo Que no sorprende Pero tampoco decepciona ¿No? Es Cumple con Con lo que se espera De ellos Y que es una Es una Es una putasera Dura, directa Y De muy buena Ejecución Sí No, definitivamente La verdad es que No traemos esta rola Hoy por ser una canción Novedosa Cabrón Ni porque Our Penance Está mostrando habilidades O sonidos Que no habíamos Escuchado antes La neta Les traemos esta rola Nomás para causarles Tinitos Cabrón Para chingarles el oído Este tipo de canciones A mí me chingaron Los oídos Y no quiero ser el único Quiero compartir Ese pinche Dolor Con ustedes Cabrón Y bueno Este es un Technical Brutal Death Metal Muy cabrón Con el sello De autenticación De estos italianos Out of Penance Y bueno Creo que es una buena Recomendación Sin más Como Sin más pretensión Agregarle al playlist Escuchar una buena Putasera Esta semana Que la neta Pues como dices Cumplen Y es una canción Que bueno Es como de librito Es una canción Quieres escuchar algo De Brutal Death Metal Ahí está la nueva canción De Our Penance Devotion of Tyranny Y la neta Está buena Para reventársela Con unas caguamas Con los pompas Y a huevo Si o no Si 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 De hecho ahorita ya Me estoy aquí Refrescando el cobotón Que trampa Pues ahí está Esto de Our Penance Devotion of Tyranny A mí la neta Me gustó El video está chingón También vayan a verlo Está utilizando Este Como se llama Inteligencia artificial Para crear Todas las Las animaciones Que todo este pedo De las animaciones De De la inteligencia artificial Se está dando mucho Ahorita En las bandas de metal Obviamente Pues ya sabes Que no están Como muy bien Ajustadas Vamos a decirlo De esa manera Las inteligencias artificiales Entonces aparecen Como con estas Deformidades No En las manos Los ojos Cosas así He visto cosas Muy cabronas Y creo que se presta Mucho como para este tipo De temas Como más sangrientos Más oscuros Más de gore Más body horror Cosas así Entonces Está bueno Está bueno el video Vayan a checarlo Esto está ahí Va a estar en el playlist Y entonces yo A Devotion of Tyranny Le voy a poner 3.5 madrazos En los pinches tímpanos 3.5 tapones Contra la Tinnitus Efectivamente Es muy buena canción Creo que es Una buena manera De abrir El 140 Y pues Esta canción Ideal para Comenzar su fin de semana Cabronas Así es que ahí está Devotion for Tyranny Su disco sale Con un sello polaco Que se llama Agonía Records Así es que Pues atentos A lo que traen Los Estos camaradas De Italia Seguimos con un poco De black metal Atmosférico Melódico Con los camaradas De Akoth No sé si se pronunciará Así O sea Son como las siglas De su nombre completo Pero bueno Es Akoth The Son of Agath The Air of Divine Blood Ese es el título De su canción Una Es una rola Con un nombre Un poco extenso Estos güey son de Francia Y han publicado Esta canción Que pues va Va a estar Recogida O formar parte De Versets Noirs Un pinche disco Que publicarán Próximamente También en abril El 26 de abril Publican estos güeyes Con un sello Que se llama Hammer Heart Records Pues un buen trabajo Y también De ese black metal Que mucho les hemos recomendado Por aquí En el tópico vulgar Me parece que Son Son varias Las ocasiones En que Les hemos propuesto El black metal Atmosférico ¿No? Con estos ciertos Toques melódicos Y ese toque De contemporaneidad Parece que es una Vertiente del black metal Bastante socorrida Y que se está Ejecutando de buena manera En diversas partes del mundo En esta ocasión En Francia Que pues tiene una escena Muy polivalente Y Perrona Bueno Un chingo de bandas De Francia Que hemos escuchado En los últimos años Entonces Los ACOT Se unen a Pues esta oleada De bandas galas Que quieren conquistar El mundo Buen tema De estos vatos Si ¿No? Digo ya saben Que sería De este pinche Tópico vulgar De este podcast Sin el metal melódico ¿No? Digo en esta ocasión Es un black metal Melódico ¿No? Mezclado con Con death metal Cabrón Digo yo cuando Cuando lo escuché Me pareció Un melodic Black and death metal ¿No? Algo así Yo creo que Lo Lo pondría Me imagino Que Como O sea Yo creo que Como la base Del black Con una rítmica Más melódica ¿No? Digo al contrario Yo creo que Esta banda También es un Lo podremos poner También como que Es una banda De death metal Melódico Cabrón Infusionada Con unas atmósferas Más blackeras La verdad es que Tendrían que Escucharlo Cabrón No sé como No creo que Podría dar una Descripción acertada Solamente Hablando Van a tener que Escucharlo Pero si creo que Estas atmósferas O esto Estas melodías Son un poquito Más Este Cercanos Al black De Rotting Christ Cabrón Estas atmósferas Así como Medio Medio Cantadas Medio Este Medio Obscuranas No 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 Violentas Obscuras Cabrón Este No tanto Como el black Metal Noruego De la segunda Ola Que ya estamos Acostumbrados A escuchar La verdad Creo que Es Refrescante Cabrón Escuchar Este tipo De black Metal Yo creo que Ya podríamos decir Que ya no tardaban Estancarse En esto Del post Black Metal Cabrón En quedarse En estas bandas Que ya sabemos Que salen Todos Este Con capucha Negra Este Chamarra De piel Cabrón Y el ritmo Este Muy característico Del post Black Metal Creo que Lo podemos Incluir En esa Ola Pero Si tiene Como algo Ahí Que los Va a Diferenciar No Digo La verdad Es que También Tiene Pues Un buen Aire Digamos Una buena Personalidad De esta banda La verdad Es que A mi Me gustó Esto de Acostumbrados Voy a Escucharlo Lo nuevo Que tenga O lo que vaya A salir En este Disco Que no voy Ni siquiera A intentar Mencionar Porque está En francés Y el duolingo No me ha Ajustado No he llegado A ese nivel Pero bueno Esto de A God The Son Of God The Hair Of Divine Blood A mi me gustó Un chingo Yo lo voy a poner Cuatro madrados En el vulgarómetro De neta Escúchenlo Ah cabrón Que pedo Estaba muteado Verses Noirs Debe ser La pronunciación Del título De este álbum Si no Pues estos Güeyes Filosos Del Prolex Que nos corrijan Ahí en En un comentario En nuestras Redes sociales Pero bueno Ya saben No hay mucho Pierde Vayan al playlist De Tópico Vulgar En nuestros Sitios webs Y ahí van a dar Con esta canción De la banda francesa ACOT The Son of God Lo vamos a dejar hasta ahí Porque el chichitítulo Completo Es muy largo Escúchenlo Tercera Penúltima De esta sesión Es lo que Publicó Lo que nos trae Recientemente The Plot in You Una banda Gabacha De metalcore En su momento En sus inicios De post hardcore Y bueno Estos cabrones Parece que no están Retomando La 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 ferocidad Que en algún momento Se comenzó a diluir A lo largo De su camino Es una banda Relativamente Veterana Bien veterana Tienen más de 10 años Dándole Entonces ya tienen Su rodado Ya Un poco ahí Marcado Entonces comenzaron Haciendo este Como Post hardcore Caótico De Muy también común En una movida Popular De esos años Metieron a empezar De repente Cosas más Melódicas Y ahora Vuelven Con Con este Un par de singles Uno de los cuales Se llama Don't Look Away Que es el que Les vamos a recomendar En el que bueno Se ponen Se ponen Serios Cabrón Se ponen Aguardentosos Y medio Salvajones Y le atizan Sabroso Al metalcore Una machacada Muy cabrona Que nos ponen En este tema Y creo que lo más Interesante De Este lanzamiento Pues es el videoclip Que lo acompaña La neta Un material Pues de esos Chingones De esos que te cautivan Con esas Unas escenas Medio inquietantes Medio crudas Interesantes No sé De repente No puedes hilar Un poco ¿Cuál es el argumento Del videoclip? Si tienes Algunos elementos Que a lo mejor Los puedes Más o menos Como concatenar Y deducir De que va La historia Del videoclip Pero al final Con esas escenas Un tanto provocadoras Quizá Muy en la onda De los videoclips Que se hicieron A principio Del 2000 Con muchas bandas De grunge Y como De bandas Que surgieron En esa época Que pues creo Que se esmeraban O sea menos Sus disqueras Le metían Buen varo Para producir Buenos trabajos Audiovisuales Y bueno Creo que El caso De The Plotting You Le están metiendo Chingona A este complemento De la música Que es Pues el tema Del videoclip Y nada Esta perro Es un videoclip Que pues justo La canción Nos hace esa invitación De no mirar A ese otro lado Don Luca Güey A lo mejor Gente un poco Más sensible A estas imágenes Pues los podrá Si seguramente Van a querer Voltar para otro lado Bajarle el brillo A la pantalla Pero nada Un buen trabajo Creo que es lo que Más llama la atención De este lanzamiento ¿Qué te pareció El videoclip Y la rolita? Pues digo Es una recomendación Que trae Yo creo que Ahora si la traemos Por innovadora ¿No? Porque suena Suena diferente Cabrón Suena chingón Digo Estos canales De Blood and You Tienen una mezcla De subgéneros Que creo que Lo hacen interesante Y no necesariamente Están reinventando El sonido Sino que creo que El mérito viene De saber Qué tanto De cada género Meter sin pasarse Cabrón ¿No? Y suena bien Güey La neta me gustó No suena forzado Creo que está Bien equilibrado Esa es una buena muestra De lo que estoy hablando Yo en esta canción Escucho definitivamente Algo de metal core O un poco de O post hard core Más bien metal core O post hard core Ahí los dos Este Las dos mezclas O los dos géneros Están presentes Y algo que es Entre industrial Y noise core Cabrón ¿No? Con estas ondas Hay como de las pinches Secuencias Y este Se escucha Como un medio No estoy seguro Cabrón Pero suena Suena bien ¿No? Si lo tuviera que encasillar En algún En algún subgénero Creo que lo enfilaría Más Hacia lo que es La nueva ola Del New metal core Este Pero también lo pondría En su propio grupo Bueno No creo que sería como New metal core Como tal Pero Si suena Suena A Definitivamente suena Como a Metal core Moderno ¿No? O sea Algo que se está haciendo En el 2024 El video El video El video definitivamente Está bueno Tiene buen arte Está bien fotografiado La neta Me gustó Digo pues yo creo que Cada quien lleva a tener que darle El significado Que Que le Que le encuentre Cabrón Pero si Si vale la pena Darse Darse una vuelta El youtube Para Para ver el video También Digo también Ahorita ya de paso La canción pasada The sound of gold Of the hair of divine blood También es buen video Para que lo chequen La neta es que Han estado Bueno Uno de los tres videos Que estamos O hemos compartido De singles Hasta ahorita Y pues bueno Esta canción De Don't Look Away Me gustó Me gustó también Este Yo la neta Recuerdo Como que Haber escuchado Esta banda Hace mucho tiempo Pero la verdad Pues nunca ha sido Como muy Del post hardcore Entonces Digamos que Vamos a decir Que Para mi es nueva Cabrón ¿No? Entonces Esto que yo estoy Escuchando De Don't Look Away Me gustó Yo lo voy a poner 3.5 Embarradas No sé Qué chingados En la pared Ahí en el video No sé Qué era Nada más Vamos a ponerle Tres rayas De cruces De caca Exactamente Lo que te iba a decir 3.5 Cruces de caca Que circularon Por Guadalajara Para los de Flooding Yul Antes está chingón El video Está buenazo Chequenlo Además Lo tendremos En el playlist De youtube En vulgartopic Punto com Topic Vulgar Punto com Está Está perro Ese Ese trabajo De estos De sus camaradas Lanzaron un single Anterior Ahora este Se empatan Esos dos Se los edita Fearless Records Parece que Serán parte De Algún Larga duración Del que aún No sabemos Cuando se lanzará Pero bueno Por lo menos Están activos Están lanzando Música Y pues habrá Que esperar Más Seguramente En lo inmediato Esta de Flooding You Con esta canción Que se llama Don't Look Away Chíngensela Chíngensela En youtube Chíngensela Donde quieran Cerramos Cerramos Con Una banda Griega Death Metal Melódico Una banda Poderosa De Hacen muy buen Pinche Ruida Hallway Estos son Los vatos De Night Rage Seguramente Algunos ya los habrán Escuchado En el pasado En algún momento De 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 su Vida Como Internautas Es una banda Que ha tenido Muchísimo movimiento Con una carrera Larga De más de 20 años De repente Con algunas pausas Ahí Marcadas Parece Esta Última Antes de esta Nueva música Que lanzan Pues fue como Medio extensa Quizá muchos pensamos Que ya la banda Había colgado Los instrumentos Pero no Sigue Sigue coleando Y dando Buenos Buenos Chingadazos Buenos coletazos De Death Metal Melódico Y bueno Publicaron ahora Euphoria Within Chaos Es Pues un trabajo Que incluirá Su álbum Remains of a Dead World Que se publicará El 31 de mayo Por el Sello sueco The Spots Records Un buen trabajo Estos wey De ese metal Melódico Que nos gusta Con mucha Influencia Obviamente Sueca Incluso Están Fichando Ahora Con este Sello De aquel país Con Con sus Eh Interludios O O O O O O Brochazos Cabrón De melodía Muy interesante Pero Es una Ola bien Cabezable Bien Bien para Headbanguearles Rápida Es 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 un buen Chingadazo Que meten Estos weyes Y la neta Pues Buen Regreso De Estos Carnales Y cabrón Una Segunda Canción De Death Metal Melódico En este Episodio ¿Por qué No cabrón? ¿A quién le molesta? A nosotros No Si les molesta Pues ya se chingaron Porque Ahí les va Y digo Aparte No es Cualquier canción De Death Metal Melódico O es Metal Melódico Griego Pero ya Hay una Pinche Diferencia Ahí Hay un Diferenciador Muy cabrón Eh Pues una Banda Que creo Que También Coquetea También un poquito Con el Death Trash ¿No? A momentos Digo La verdad Tiene Un tiempo Y un ritmo Bien sueco Cabrón ¿No? Pero a la vez Escucha un poco Eh Sucio Este No sé No sé Cómo describirlo Pero No sé Si la batería Cabrón Es lo que me parece Más Más Trasher En sus momentos Más Más Pesados Eh Se nota Que cuando Tienen que Ponerse Pesados Quieren un poco Más Un poco Más De lo que Es El Death Metal Melódico ¿No? Y bueno Creo que Le sale bien Cabrón ¿No? Suena pesado Suena melódico A la vez También Creo que Tiene el seño De aprobación Del tópico Vulgar Cabrón Que somos Unos especialistas En el Death Metal Melódico Entonces Eh Yo no conocía Esta banda Cabrón También Es la primera vez Que Que los escucho Me gustó Debo decir Que esta canción Yo la traía Para una De las novedades De De las cinco Rápidas Así que tuve que agregar Una más Pero bueno Es buena rola Es buena rola Esta de Night Rage Me gustó Y por eso Se lo voy a poner Cuatro madras En el lugar Ómetro Buena canción No me voy a complicar Y empatamos La calificación De esta semana Canciones Notables Buenas Muy recomendadas Apáñenlas A Playlist De Del fin ¿No? Que vale la pena Darles Darles Unas Buenas vueltas Y Pues eso Ahí está Night Rage Con Euphoria Within Caos Si nos están Escuchando En las Plataformas De streaming O de Podcast Pues ahora Van a escuchar Un poco Y si no Bueno Están en YouTube Vayan a escucharlo Habrán otra Ventanita Y búsquense Y búsquense Concluimos Ahí las Cuatro Novedades En las que Extendemos El comentario Se mencionarán Cinco más Y también Pues Les damos Una Refrescada De Los conciertos Que tenemos En agenda Así es Vámonos En chinga Estaban con las Cinco Recomendaciones Rápidas Recuerden que Estas Cinco Recomendaciones Están Agregadas En el Playlist Que subimos A YouTube Solamente Al play de YouTube Entonces lo Pueden Encontrar En la Entrada En el Sitio Web El 616 Esta banda Debuta Con el Single Nostromo Esto va a Estar Incluido En su Próximo Album Que no Hay Todavía Más Información Pero Pues Bueno Para Los Amantes Del Horror Está Inspirada En La Película Del Octavo Pasajero De Alien Entonces Chequenlo Mishima 616 La Segunda Es Speed Killer Es Ese track Será Incluido En su Próximo Álbum Inferno La Tercera Es De Los Padrinos Del Death Metal Melódico Dark Tranquility Estrenaron El Tema Y El Videoclip De The Last Imagination Este Sencillo Que Será Incluido En su Nuevo Álbum End Signals Por Ahí Vamos A Tener Posiblemente La Oportunidad De Verlos Pronto La Cuarta Sería Pain Lanzó Su Nuevo Sencillo Go With The Flow Este Sencillo Estará Incluido En su Álbum I Am Este Es El Álbum Que Han Estado Muestrando Cabrón Desde Hace Dos Años Cuando Estrenaron El Sencillo Party In My Head Si Lo Recuerdan Por Fin Se Va Estrenar Este Álbum I Am En Los Próximos Meses Life God Apocalypse Estrenó Pendulum Este Sencillo Videoclip Ya lo Pueden Ver En Youtube Y Escuchar En Su Plataforma Favorita No Sabemos Todavía Si Va A Formar Parte De Algún Álbum Pero Bueno Está Bueno El Sencillo Por Eso Se Los Traemos Y Bueno Estas Serían Las Cinco Recomendaciones Rápidas Que Son El Centro Cultural Calzada El 12 De Abril Tenemos A Turnstyle El En Guanamor Teatro Estudio Ay Papá Que Hubo El Vietnam Para Allá Exacto El 3 De Marzo Tenemos A Mono En El Fono Independencia Esta Se Acaba De Agregar Esta Semana Poison The Preacher Esta Banda Colombiana De Trash Metal Junto Con Phantom Ruinas Speed Freak De Summon E Incendio El 5 De Abril En Exo Independencia La Siguiente Sería Dead Angel El 12 De Abril En C3 Stage Temperance El 12 De Abril En El Foro 907 El 13 De Abril Russian Circles En C3 Stage Va A Estar Bueno 14 De Abril Dark Tranquility En C3 Stage El 18 Abril Está To Die For Trágico Valet Y No Mortis En El 907 El 18 De Abril Ese Mismo Día Bruce Dickinson En El Teatro Diana El 18 Abril También En El C3 Alezana El 25 De Abril Alcatraz Este Es Una Banda De Hardcore De San Francisco No Sabemos Pero Estamos Apostando Que Seguramente Será El For Independencia The Witcher Una Banda Que Yo Creo Que Se Me Myconic O Myconic No Se Mecanical Pain Speed Freak Y Phantom El 9 De Mayo En El For Independencia También Otra Tocada De Hardcore Buena Tarja El 18 De Mayo En El C3 Stage Infernal Sanctuary Estrenando Su Álbum De Larga Duración Junto A Exa Versum Mictian Sanctuary Dolore Sokol El 25 De Mayo En Centro Cultural Calzada Los Sadistic Intent Con Catartic Y CFR El 14 De Julio En El Foro 907 Y Sinister El 27 De Julio En El 907 También Entonces Estas Son Las Tocadas Que Tenemos Tenemos Una Lista También De Festivales A Los Que Pueden Asistir Que El Primero Sería The Metal Fest El Festival De Ciudad De México Se Realizará El 13 De Abril Después Obviamente Ya Podemos Decirles Que El Bulgar Metal Fest El Esta es la nueva fecha Para nuestro Aniversario Para que le caigan Ya saben que va a ser Gratuito Van a ser bandas Locales Y pues bueno Vamos viendo a ver Si alcanzamos Para darles alguna Sorpresa por ahí El Candelabrum El 7 8 De Septiembre En León El México Metal Fest Este es el Festival Que va a ser En Ciudad De México El 16 Y 17 De Noviembre El MX Metal Fest Este es el De Monterrey El 12 De Octubre Del 2024 Obviamente Monterrey Acaban de dar Los primeros avisos Del Tartu Music Fest La primera banda Que nos podría Interesar Son los Casualties Esto sería El 30 De Noviembre Y el 1 De Diciembre En el Pabellón Cultural Universitario King Guadalajara Entonces Esas serían Las tocadas Que tenemos Hasta ahora En la Agenda De El Tópico Vulgar Exacto ¿Listo? Listo Perfecto Pues ahí Están Los Los Extras De Este Cabrón Y Por la Agenda Harta Tarea Que tenemos Mucho billete Que hay que Ahorrar Y Gastar Y bueno Pues ahí Ahí Juéguenselo Juéguenselo Bien Porque luego Además se cruzan Las vacaciones Ahorita Semanas Ante Tal Entonces Bueno Habrá que Poner Nuestras monedas En Diferentes Sitios Pues ahí Concluimos La primera Parte De El Episodio Número 140 Del Tópico Vulgar Ahora Vamos a Pues hacer Las Conexiones Pertinentes Para Otorrar Con los camaradas De Arstelema Quienes están En En Tepa Como ves Vámonos 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 Pues Volvemos Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 para tener algo tangible en las redes y pues ya apenas nos estamos aventando lo que va a ser el 19 de marzo pues con una larga producción son 10 rolas prácticamente bueno la del sencillo se repite las dos del sencillo se repiten en esta larga duración nada más una de las dos la que es este instrumental alargamos un poquito más la producción la del sencillo y otras 8 rolas por ahí el 17 de marzo hicimos ahí también para publicar un video oficial de este mismo sencillo pues para empezar a talonearle así que nos nos dio la nos dieron ganas de de ahora si darnos a conocer como dice Enrique de hacer el hobby más interesante claro pues si una banda forjada entonces en en las canchas cabrón ya están curtidos con chingos de tocadas además es interesante la zona de los altos como bien dice Ito si de repente es un lugar al que a lo mejor no volteamos mucho desde Guadalajara nosotros en Bulgar si hemos dado un cierto seguimiento digo de reojo cabrón sobre todo en Arandas hay una una escena muy fuerte en Lagos también hay un chingo de bandas o sea se está generando una movida interesante en los altos de Jalisco y bueno ustedes ya curtidos ahí con tocadas en toda esta esta región y ahora pues lanzaron Dominatrix que es el primer sencillo de este que será su álbum debut Canijos ya desde cuando lo comenzaron a trabajar y y donde es que lo graban ustedes lo grabaron ustedes este estudio que nos comentaron hace rato que es donde están ahora es donde donde lo grabaron o lo hicieron todo ese trabajo de de máquinas en otro sitio este todo lo grabamos en un estudio este personal pues se puede decir privado de nosotros este bueno hemos también sacado otros materiales de de ahí por ahí unos conocidos por ejemplo este le hemos hecho grabaciones a lo que fue Heretic Ritual en su momento nada más la grabación a los compas de Cactus Rojo que también son de aquí de Tepatitlán este entonces pues aparte de que pues hacemos el trabajo para nosotros pues también hacemos jalecillos de repente para otros compas entonces si este tenemos aquí este en el que estamos ahora y tenemos otro pues ahora sí que en otra parte renta que es donde donde ensayamos allá se grabamos todo lo acústico y aquí como quien dice hacemos el trabajo creativo este mezcla masterización y ya pues allá más la talacha como tal del del instrumento entonces se podría decir que este es un trabajo enteramente hecho en Tepatitlán de Morelos supongo efectivamente eso eso chingado oigan y bueno háblenme un poquito acerca pues de la identidad de la banda bueno son una banda de death metal melódico este bueno tienen por ahí algunas referencias o tienen inspiración en nombre incluso de la banda acerca de corrientes filosóficas corrientes psicológicas explíquenme un poquito y para la gente que no está enterada porque yo estoy viendo el press kit pero me pareció interesante el significado de Ars Telema cuál es el significado que ustedes le dan al nombre de la banda de Ars Telema bueno viene prácticamente pues la base fundamental es la corriente religiosa filosófica esta de de Telema sí pues de alguna manera fundó Alistair Crowley y pues ahí han ido reforzando algunos otros como Jack Parsons entre otros entonces pues esta parte filosófica creada por ellos prácticamente pues nos inspiró a darle este nombre ¿verdad? Ars pues viene del latín de arte y nosotros quisimos hacer como la referencia de Ars Telema como el arte de a través de la voluntad hacer pues que tus objetivos o tus metas se hagan realidad ¿sí? del de toda de tu voluntad será toda tu ley entonces es parte de ahí de donde viene digamos la etimología de lo que hablamos ¿sí? Esta identidad que ustedes expresan con este con este nombre supongo que viene impregnado en el álbum en estas 10 canciones que van a que van a presentar ¿no? pudimos ya ahorita vamos a platicar un poco acerca de Dominatrix pero el tema general del álbum vendrá sentado en algo más filosófico más este para pensar digamos en letras específicamente Sí este básicamente lo que tratamos de reflejar pues es un álbum conceptual este lo que trata es prácticamente de un recorrido a través de mitos este de relatos como un recorrido digamos muy personal pero tratado de proyectar a través de relatos conocidos por ejemplo tan solo el nombre del álbum y pues una canción que también lleva el mismo nombre del álbum es Tine Arcadia Ego este se refiere a un a una pintura este que habla precisamente de de los pastores de Arcadia se le llama esto lo que habla es vemos a unos pastores en lo que es Arcadia Grecia en una tumba lo que prácticamente trata de referirse es que aún en Arcadia que era una zona que se podría decir era como lo más bello glorioso de de Grecia este lo más similar al paraíso que había en la tierra este y aún ahí en la muerte aún ahí en la muerte reina es decir aún ahí este nadie se escapa de la muerte si esa es sería como la definición en español la traducción de latina al español ahí aún en Arcadia soy y pues prácticamente sobre todo en esa canción pues habla como lo que relataría la muerte al pasar por Arcadia este otra de las canciones precisamente bueno la primera es una parte ya instrumental también pero es de ya con instrumentos de guitarra batería bajo este la de Dark pues básicamente es únicamente sin letra para darle como esta introducción a la oscuridad propia de cada uno que tenemos ¿verdad? a la sombra que de repente nos comenta ahí Carl Jung en su teoría psicoanalítica entonces de ahí pasamos a la delicantropía que pues habla habla prácticamente de la identidad del rey Licaón precisamente rey de Arcadia este que fue según los mitos el primer hombre lobo que se supone que según la mitología pues el mismo Zeus lo convierte en hombre lobo porque daba hacía sacrificios humanos y él estaba en contra de esos sacrificios entonces le da de comer se disfraza de de humano entra al palacio lo reflexive como anfitrión pero le da de comer carne humana al dios Zeus exactamente entonces ahí es como recibe el castigo entre otras bueno la siguiente que sigue en el camino ya es tratar de pasar de eso a una a lo que era el templo de Karnak la canción se llama de Patu Karnak es un templo este del antiguo Egipto que fue construido prácticamente por una gran parte de la dinastía de los faraones que cada quien cada faraón quería dejar ahí este impregnado pues la esencia de ellos o sea de dejar su inmortalidad ahí entonces había una parte donde pasas un camino donde solo se le permitía entrar a los sacerdotes y al faraón porque se suponía que entraban en contacto con los dioses ya está la parte central entonces es hablar de ese de esa travesía que uno va atravesando para alcanzar el conocimiento de uno mismo es a lo que referiríamos como su divinidad propia mejor dicho ahí ya seguiría la canción de Arstelema ya las canciones siguientes pues tienen una temática ya un poquito más oscura por ejemplo empezamos con posteriormente la de Dien Arcadia Ego Shubni Gurat que habla prácticamente de lo que es la la diosa cósmica de los relatos de Lovecraft y ahí ahí se le la referimos como una ahora sí figura de adoración a pues a esa oscuridad ya que a la que nos hemos adentrado y pues ya las propias características que se le confieren a esta figura de de la oscuridad si posteriormente a esta sería la de Satánica esta canción pues prácticamente habla otra vez de de una figura de adoración pero aquí nos referimos más a Lilith pues prácticamente hablamos un poco de lo que es la historia de Lilith como figura de adoración y aparte un poco de los elementos que configuran también esa esos relatos pues como la corona de Esmeralda de Lucifer y demás ahí tratamos de mencionar esa parte ya propiamente sigue la de Dominatrix que ahí sí es como ahora sí que un tributo a la sexualidad prácticamente de la comunión que me interesa lo que más nos gusta a todos ya ya te levantaste güey o qué sí va pues prácticamente es eso la veneración a la sexualidad y a la figura ahora sí que que femenina pero en la práctica ya este llevada de una manera un poco más foscura digamos posteriormente ya este vamos bajando digamos empieza la conclusión de lo que sería el álbum con con lo que sería Artelema que lleva el mismo nombre de la banda prácticamente ahí lo que hacemos hacer referencia y estructura del libro de la ley precisamente de Telema y ahí hablamos de partes frases que consideramos las más importantes de este libro que pues a nosotros pues de alguna manera nos traen una reflexión por ejemplo la parte de todo hombre y toda mujer son una estrella este la parte femenina y masculina de la de la polaridad de pues ahora sí que de la creación todo está hecho este todo toda nueva vida está hecho a partir de un gen masculino y femenino este el sol y la luna los dioses este o los primeros que podríamos decir de la humanidad el sol y la luna este pues ahí los reflejamos precisamente en esta rolita y ya para finalizar pues tenemos una que lleva el nombre de epitaph precisamente pues epitaphio en inglés ya es como darle la la bienvenida ya de una forma un poco ya más melancólica y un poco oscura darle la bienvenida ya pues a ese momento que a todos nos llega ya al final pues seguimos con es una como llamarlo es es una asimilación de la canción de dominatrix pero pues ahora sí que con orquesta de cuerdas ya nada más para finalizar el disco pues un cierre cierre grandioso de de este material y muy interesante cabrón estas estas ideas estos conceptos que hay detrás de cada una de las canciones y finalmente como un hilo conductor a través de todo de todo este álbum y musicalmente ya nos dejaron saber cómo cómo suena Arstelema cómo podría sonar el resto del disco a partir de lo que escuchamos en dominatrix que claramente pues hay una una influencia por lo menos en esta canción muy marcada de death metal melódico digamos primigenio o de los primeros años de aquellas bandas bandas suecas que lo forjaron pero cuéntanos ustedes un poco cómo cómo esta parte sonora se se despliega también en en el resto del disco tenemos también quizá alguna alguna algún sazón de death metal contemporáneo cuéntanos un poco cómo cómo son el resto de las canciones digo lo escucharemos ya dentro de poco pero aquí si nos pueden ayudar a desarrollar un poco más bueno pues es una mezcla ahora sí que de los gustos musicales yo creo que que de todos sí este porque sí puede llegar a ser un poco variado digamos por ejemplo la de satánica pues está yo diría hasta cierto punto saturado de sweet picking cosa que no vemos en la de dominatrix muchos arpegios este un poco de más de disonancias entonces este pues si tratamos de combinar ciertas cosas por ejemplo también la de tin arcadia ego pues tiene un risk bastante un poco de complejidad o referente a otras bandas como como septic flex o gojira y así como bueno para mí en lo personal como baterista me gusta mucho como Mario Duplantier maneja maneja ahí los el campaneo en los en los en los en los en los y y todas esas ondas muy los fraseos de doble pedal y todo eso en esa en esa canción se enfatiza un poco más como que bueno yo siento que enfatizo más esa canción como como muy de muy influenciada por esos por esa bandota entre otras pues también podría decir que tiene algunas influencias de Dark Lunacy sobre todo la de Epitop que es como más este pues armonías más más oscuras y melancólicas y por la letra también este de ahí de ahí salió este parte de de esta influencia otra pues nosotros bueno yo considero de parte personal y y a la hora de componer pues también mucha influencia de lo que es lo lo digamos hay no sé este no muy nuevo de Behemoth digamos entre medio y viejo y mucha influencia de Belphegor pero no al nivel de digamos de velocidad pero sí de 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 desarrollo musical melodía armonía mucha influencia este de esa parte oye ángel estás estás bien callado güey qué onda el goyo y el quique te maltratan güey prepare dos besos para decir que sí güey lo tienen muy arrejolado en la esquina cabrón así que ahí le voy esta pregunta específica para ángel a ver bueno ya sabemos que este pronto también van a tener el estreno de su de su video perdón dominatrix nosotros aquí tuvimos el privilegio cabrón de verlo antes de que se estrenara ya le dimos una checada lo estuvimos viendo todo el día para platicar sobre él pero por favor platícanos un poco lo más seguro es que cuando salga este podcast a los pocos días van a estar estrenando el video pero qué nos puedes adelantar para la gente que se va a tener que esperar a ver el video acerca de pues la historia que estamos viendo en este en este video y háblanos un poquito también acerca de la producción porque también comentan que todo está hecho en sus rumbos entonces supongo que también fue hecho por gente desde por allá ¿no? pues sí fue hecho por nosotros prácticamente todo fue casero hasta en un en un segundo piso así sin nomás ahí comamos medio la escena pero ahí ni litro piso tiene fíjate pero ahora sí y si lo acomodamos para que se vea lo más profesional posible ahí intentamos ahí como como actrices actores y darle expresividad como si nosotros estuviéramos tocando y expresar las emociones de la canción más que nada y pues sí puro casero también tengo ganas de tener como la producción profesional pero es lo que hay prácticamente nosotros fuimos camarógrafos actores nosotros editamos también el video este pues sí prácticamente nosotros tres hicimos todo nada más nos apoyó ahí la chica que se ve en el video es la única que no es parte de nosotros tres bueno y ella de hecho también prácticamente hizo el arte entonces ella pues viene siendo parte fundamental de este disco también y lo que es la portada y la pintura que por ahí se ve fueron de hecho realizados por ella pues ahí prácticamente la historia también por lo que vemos pues sí prácticamente somos nosotros tocando pero de fondo se ve como que está ahí un altar y se está realizando podríamos decir un ritual pero es como una lectura de cartas oye ¿cuál es el nombre del artista? Irlanda Romero la encuentran en Instagram como eire-nox chingón pues un saludo para Irlanda muy talentosa ¿no? y frente de la cámara atrás de la cámara y detrás del trabajo artístico visual de Ars Telema chingón la verdad este trabajo pues sí que dice y pues ya tuvimos la posibilidad de verlo eso estará estrenando el 17 de marzo ahí en YouTube ya pueden estar ahí y poner una pinche campana para que les salga la notificación de cuando cuando está disponible lo mismo que pues la canción está en todas las pinches plataformas de streaming ¿no? y le pueden dar una vuelta eso salió ya hace algún rato y pues se allana se allana el camino para el lanzamiento de pues el álbum debut de Ars Telema que se llama Ed in Arcadia Ego ¿qué van a preparar o qué están preparando aquí anillos para el lanzamiento? ¿lo acompañarán de alguna presentación en directo o algún show especial? ¿qué traen entre manos? bueno ahorita estamos en veremos todavía con algunos eventos pero todavía ahora sí que nada confirmado pero sí esperamos de repente armar bueno participar en algunos eventos y por ahí armar una una escenografía referente pues a este trabajo igual este pues traemos ahí la idea pues este de sacar pues los artes que son pues ya los correspondientes también a a cada canción ¿verdad? este sacar el disco en físico y pues con su respectivo librito ahí que se pueda observar pues el arte que se diseñó ahora sí que para cada para cada canción y pues a la hora de los shows queremos buscar la manera como de de reflejarlo también o con alguna escenografía pero así que eventos en puerta aún no hemos asegurado ninguno esperemos pronto ya nos este digan ahora sí que fechas y lugares este pues ya ves este de repente por ejemplo en Tepa tiende a ser un poco batallosa la cuestión de los permisos o sea en casa pues entonces estamos esperando por ahí este dos que tres confirmaciones y ya pues trataremos este también en la medida de lo posible pues salir a otras a otras ciudades claro también estamos esperando ahí hay otras este confirmaciones estamos pensando más bien más bien buscar va buscar salir pues no así como que presentarlo aquí en en el pueblo no pues ya no nos llama tanto la atención porque pues nadie es nadie es santo en su tierra verdad y aquí pues como decías ahora sí que conocer una banda de metal de aquí de Tepa es raro porque pues en realidad no hay tampoco hay mucho movimiento aquí no hay una tocada y no pues es que ustedes toquen hasta la última porque ustedes son más malos tenemos que tocar con con bandas que no tocan metal o así sí es la cuestión sí pero bueno finalmente la tienen tenemos ahí la pinche maxipista que es cara como como el oro cabrón pero bueno no vale la pena y en Putiza llegan a Guadalajara así como hicieron el sábado pasado que tocaron el centro cultural calzada por cierto como les fue como estuvo como estuvo ese show estuvo estuvo bien sí estuvo disfrutable la tocada la convivencia con las demás bandas buena respuesta de gente sí este y al último por lo importante no este por disfrutar lo que uno hace porque es lo que a veces uno se lleva como la experiencia y pues sí estuvo el contrario con la raza estuvo estuvo chingón la verdad sí chingón oigan y bueno supongo que para esto también van a tener por ahí o esperamos que tengan por ahí este merca van a sacar algo relacionado incluso la pregunta también sería como tienen pensado sacar algo alguna adición física del LP sí sí esperamos que sí bueno no esperamos la idea es que se haga lo que te comentaba este pues tenemos ahí todo tenemos ya todo este armado nomás para mandar a imprimir tenemos por ahí la idea este ahora sí que del disco con con su respectivo arte y con un librito ahora sí este para invertirle más a lo que es también el arte visual entonces en esa parte sí 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 tenemos planeado y pues dentro de ahí este lo típico pues playeras este de repente sí hemos pensado este qué tipo de merca podremos hacer que no sea común que no hagan ya todos y que sea pues referente al trabajo que hemos hecho sea darle como un toque de originalidad pero todavía estamos en ese proceso creativo pero sí por lo por lo menos sea lo lo de cajón eso eso está de seguro que son playeras de repente pines y el disco en físico este eso sí ese es está ya ya planificado ahí está pues bueno ahí esperan la biblia de Telema el merca de Ars Telema quieren hacer algo original entonces bueno por ahí podemos esperar algo así y bueno carrales se nos acaba el tiempo este pues antes de que nos vayamos quiero preguntarles si ustedes quieren compartir algo más que no hayamos platicado en este episodio bueno este ya nada más aquí a a nombre de de Ángel que no se anima a platicar él es el miembro más joven este como les comentaba pues yo y Gregorio pues tenemos años a lo desgraciado tocando juntos con diferentes miembros este Ángel pues es el de el de adquisición más reciente reciente y pues nosotros que le ganamos con 12 13 años a él si él tiene 20 pues nosotros ya estamos chavos rucos pero el que manda por las caguamas al Ángel sí si no y lo ven aquí serio pero es el más cagapalos parece director de orquesta podemos aprovechar ya que ya que como como nosotros fuimos los que grabamos hicimos esta chamba en Circe Records es como se llama el estudio donde hicimos esto pues aprovechar para si alguno tiene un proyecto que quiera realizar si si hacemos chambas no es totalmente personal que se animen a a probar de a contactarnos que que vean que los tepachitlenses hacer trabajo a huevo oigan y las redes donde los pueden este encontrar también las del estudio de una vez estamos en facebook en instagram este como ars.telema y el el estudio pues es Circe Records igual en en instagram en facebook de hecho es en la en el canal de youtube de Circe Records es en el que vamos a subir el video en el que damos el estreno este 17 de marzo y pues ahí tenemos una cuenta también de de tiktok de del estudio precisamente este y pues ya todas las plataformas musicales pues ahí estamos sobre todo la más común que pues es spotify así es y pues si se llama básicamente de repente este bandcamp igual de ley no y si no bueno esperennos prontos también ahí en bandcamp no ya lo prometimos bandcamp y soundcloud eso eso chingado pues bueno bueno carrerles pues creo que se nos está terminando el tiempo este pues les agradecemos un chingo haber caído al 140 del tópico burgar este pues queremos que estos últimos capítulos para llegar al 150 sean especiales estén chidos entonces bueno empezamos con ustedes que chingón que le cayeron este con un chingo de éxito ahí con el con el nuevo emprendimiento cabrón este 100% tepatlan alteño alteño exactamente así es entonces vamos a muchas gracias a ustedes también por la invitación no carijos el gusto fue nuestro un placer la neta vayan a escuchar dominatrix una muy buena rola de death metal melódico ya está circulando en todas las plataformas y en unos cuantos días el estreno del videoclip para esta rola ahí en el canal de circe records no hay mucho pierde no tienen que circe con doble c no se confundan así es irse exactamente cáiganla ahí y atentos a los chamba o los planes y los lanzamientos inmediatos de Arstelema una muy buena banda alteña banda de tepatitlán de Morelos Jalisco pues vámonositos vámonos vámonos gracias gracias nos cortan aquí chingón Arstelema vámonos ya está vámonos adilot azANA v ver v v v ¡Gracias!